Ya se pasó la mañana y seguimos acá en el 12 Vamos a disfrutar un rato más Ven y sentate, hay lugar para vos en la sobremesa No vamos a reír y a informar Por un momento frenar Deja el control remoto y no cambies de canal Seguimos en el 12 una vez más Que corran todos los demás Nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr Tan solo hay que seguir andando Seguimos en el 12 Seguimos en el 12 una vez más Que corran todos los demás Nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr Nosotras que seguir andando Seguimos en el 12 Seguimos en el 12 Seguimos y cantamos Y nos encanta espiar a ver que están comiendo Sí, ahí había una fuente de fideos riquísima Con una salsita Me parece que estaba espectacular ¿Cómo grande el equipo? ¿Cómo lo ven? Me parece que faltaban Bien Mira vos Hoy nos organizamos y estamos todos Ay, menos mal Claro Estoy organizando una junta Mira vos Claro, para faltar mañana con seguridad Sos la administradora A ver, ahí le estoy poniendo la hora A ver A qué hora Ah, está listo Ya está Ya organizé todo Ya está ¿Sos buena organizadora? Sí Soy buena organizadora Para no organizar nada No Pero en algún momento En algún momento Aunque no lo crean Me hice cargo de los buzos de la promo Sí De juntar la plata Sí Es todo un tema Esto es un tema Te digo Porque tenés que ir ahí Persiguiendo a los deudores Y no es tarea sencilla ¿Salió bien? La organización esa salió 10 puntos Pero espectacular Y después te voy a mandar una foto De nuestros buzos Que fueron muy cancheros Nolo Algo que hayas organizado De más chicos Que te salió bien En una época he organizado muchas cosas Pero por ejemplo La que más recuerdo Y me viene a la memoria ahora Organizábamos campeonatos de fútbol Sí En el club de Tante Y los televisábamos Ah, muy bien Ah, qué lindo Con buffet Con sorteo de zonas O sea, como que es muy chico Con esta cosa Y había un televisado Había uno de los partidos Que era televisado Y los relatábamos Los comentábamos Todo y después salía Por el cable del pueblo ¿Cómo iba a terminar acá? Claro Yo les soy franco No he organizado prácticamente nada Nunca ¿En serio? Sí Yo antes era reorganizadora Yo antes organizaba todo Y hubo un momento de mi vida En que dije Basta Soltar Sí Sí Sí, pero Era bueno organizando ¿Eh? ¿Ya desde chiquita? Era intensa organizando Te voy a decir Sí, desde chiquitita Bueno, pará Dejaste de organizar No, intensa Voy a hacer hasta La intensidad continuó Toda la vida No podría estar haciendo este programa Si no ¿Pero qué? ¿Un torneo de algo? ¿No organizaron? No, yo era las que organizaba Los regalos Las fiestas ¿Qué se regalaba? Iba a comprar Armaba La tarjetita Me gusta mucho armar regalos Organizadora todo terreno Pero además me gusta mucho regalar Obviamente cuando nos organizamos Es una cosa muy linda Preparar algo especial para una persona Si sabes qué le gusta Ay, bueno, organizar eso me encanta Entonces cuando te tocó alguien Que no te gustaba tanto Dejaste Porque qué feo Cuando haces un regalo Te hacen un regalo Que te regalan algo Que le gusta Y que te regalan No a vos ¿Te das cuenta? No es la idea Ya es en tu caso No Bueno, por eso Hoy vamos a hablar De organizadores De pequeños organizadores Les vamos a contar una historia Preciosa Y por eso la consignaba Por ese lado Obvio A ver Vale que nos cuenten La vez que organizaste Un cumpleaños sorpresa Por ejemplo La vez que organizaste Tu cumpleaños Unos 15 Ponele Vos misma te lo organizaste Una rifa Ni hablar Una rifa Una buena rifa Claro Para juntar plata Para irse De viaje a estudio Organizaste No sé Una colecta Para ayudar Un torneo Un torneo de fútbol Karate Metegol Y valen anécdotas Yo aprovecho y les mando un beso muy grande A los papás con los que estamos organizando El viaje del año que viene De la chica de sexto grado Que es fácil Nos ponemos de acuerdo Ay No nos ponemos de acuerdo Me hiciste acordar Que tengo que llenar un formulario Todo de ese tipo Tengo que llenar el formulario Nada más Hay que organizados Una cosa que Volviendo más o menos A lo que decía Federico De ayer Me hizo acordar eso Yo era el que organizaba Las salidas Ay que lindo eso Sí, sí Hoy organizamos las salidas Y nos vamos No nos sorprende Y en una de esas organizadas Porque me acordé Que el Fede Era bartender Y en una de esas organizadas Nos fuimos de Tanti A la cumbre Al pongo Cuando recién ingresé Uy, sí, ¿te acordás? Y ahí me encontré Con un humorista cordobés Sí Que terminó el show Contando el chiste de Tarzán Ya sabemos quién es Ya sabemos quién es Y se lo deben pedir siempre Es un clásico Sí Pero no muy bueno ¿Y actuaba con su nombre actual O era el grupo? No Con su nombre actual Recién separados Recién salidos Ay, mirá Recién salidito De la chica organizado El solo Un clásico del humor Cordobés En su época Surgió con los viejos Pescados Hace ya veintipico de años Que lo conocemos todos Con su nombre artístico Solista El flaco Paglos Hoy Rompemos la siesta Con Freddy Bustos Bueno, el tipo vivía acá Es más, en un ratito Era en la casa de la familia Yo no sé si él va a querer Que mostremos el baño Es uno de los baños Más raros que he visto Mirá que acá le hemos hecho nota En casa Nos hemos metido en casa De personajes de Córdoba Pero el baño Es una curiosidad Pailos La verdad ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan la gente? ¿Cómo andan todos? Buenas tardes Hola Los flaco ¿Vos vienen a romper la bola de la siesta? El horario del programa No, muy bien, muy bien Contento Muchas gracias por venir a visitarme ¿Era tu casa? Era mi casa Fue mini teatro Fue bodegón Si querés ponerle Y ahora es radio ¿A vos te jodés Si mostramos la entrada del baño? ¿Puede ser aquí te acompaña? Sí, sí Sí, como tu casa Es una Es una casa muy rara La verdad Vengan, vengan por acá ¿Qué tendrá ese baño? Ay, no Vamos a otra Escucha Esta intimidad que ustedes van a ver No la han visto O sea Salvo los amigos O Spielberg Una vez Mira, esto no es el baño Esta era Era la pieza donde yo dormía Con mi señora Y ahora mirá lo que tiene Fíjate si podés Podés ver Podés ver Mirá La cantidad de trajes Vestuarios que hay De todas las obras que yo he hecho Bueno, están amontonadas ahí Bueno, algunas Están un poquito más cuidadas que otras Lo raro es que hay escaleras por todo el lado No, no Esto mirá lo que es Esto es mirá raro Es un laberinto Lo que pasa es que nosotros venimos Bueno Es un laberinto Antes que la gente lo vea Sí ¿Cómo definís el baño De lo que era tu casa? Un baño raro O sea Vamos ya Porque mira Si lo enfocas acá la amigo A ver Vení Marce Mira Vos entras Ahí está Tiene una escalera así este baño ¿Cómo una escalera? Un escaloncito ¿Cómo una escalera? Son un montón Un montón de escalones Es como para venir chupado ¿Viste? Al baño No sé Y lo que está detrás de la pared Que es el inodoro Bueno, atrás está el inodoro No, aquí es jacuzzi Está el inodoro Porque yo Escuchen Era así Vos entrabas ahí ¿Por qué? El Marce no se mandó Menos mal que está limpio Menos mal Bueno Escucha Entramos Nosotros entramos Lo que pasa es que uno te abría la puerta Mira Vos te abrías Mira así Vos abrías la puerta Y si no Si no pongo los durlos Eso Te veían Están haciendo pibes Te venían haciendo el otro también Claro Así que Cuando me veía mi señora No había problema Pero cuando venía una tía mía Abría la puerta Y me veía cagando Disculpenme Era una vergüenza Bárbara Claro No, no, no Pregunta No hay alguna televisión Cuando vos estás solo en tu casa ¿Cerrán la puerta del baño o no? Sí Yo sí Sí, sí Sí, porque Ya me entró varios Así me ven sentado Y encima ahora con el celular Uno no se da cuenta No, no Yo cierro la puerta Sí El baño no tiene ducha No tiene bañera Nada Es como un toalete No, no No tenemos bañera No, no No Ahora tengo Ahora que ya como con aceite del bueno Así tengo bañera Por supuesto Bueno, mira Mostrá ahí Bueno, este es Radio Jajá El nuevo emprendimiento Que tenemos hace un tiempo Con Con Pablo Muradas Y el Pulpo Correa Este Bueno, es nuevito Esto hace Un poquito más de un año Que estamos Y muy contentos La verdad En la 105.3 Muy contentos Porque La verdad que es una radio Nada más que de humor Y de música Este Bueno, ahora se incorporó Este año Carla Doglian Y la Bicho Tiene un programa Ahora viene Dentro de un ratito A las 15 horas Así que Nuestra amiga Está haciendo radio Y bueno Y lo que es Claro Sí, amiga de la casa La Bicho Sí Sí, compañero de laburo Espectacular Sí, así que Se incorporó este año Acá a la radio Así que estamos Muy, muy contentos Bueno, arrancamos raro Quedé sentarte Quedé tomar asiento Nos ponemos cómodos Así hablamos con el flaco Paelo ¿Cuarenta años de qué? Como me dicen los amigos míos España Cuarenta años de franco ¿Viste? No, pero Cuarenta años Que yo empecé Yo empecé en el año 82 Con la música Empezamos con un dúo Que yo tenía Con un amigo Lito Cabrera Que ahora es Un gran médico Allá en Buenos Aires Empezamos en los primeros pubs Que se abrieron acá Que es más La palabra pub No existía Veníamos de una época Brava Con el tema del inglés Nada ¿Viste? Y se llamaba Se llamaba Café Recital Que fue Ojalá Que algunos de ustedes Quizás Lo escucharon nombrar Que posteriormente Fue María María Ahora sí En el mismo lugar Fue María María Y empezamos ahí En el año 82 A tocar con este dúo Que después se transformó En grupo Por eso yo Estos 40 años Los divido En 10 años como músico Y después 30 años Haciendo humor Profesión Hoy cómo te reconoces Como artista Como humorista Como humorista Sí, sí Sí, soy un artista Pero también Digamos Cuando voy a los hoteles Viste que te ponen profesión Yo antes me daba cosa Poner humorista Entonces ponía Qué sé yo Trapecista retirado Contador de chistes Le ponía abajo No sé Bueno Ahora Yo me considero un humorista Que laburo del humor Pero bueno Esa época Fue mucha música De una época De trovadores cordobeses Nombro algunos Como Ariel Borda Horacio Sosa Bueno Por ahí estábamos metidos Nosotros porque nos animábamos A hacer algunas canciones Bueno Fue pasando el tiempo Y en los 90 93, 94 Recién Lo nombraba Los viejos pescados Claro Bueno Ahí nacen Los viejos pescados Entre el 90 y el 94 Donde empezamos a meter humor Humor y música Y bueno Ahí arrancamos Después dos temporadas Con los viejos pescados En Carlos Paz En el verano Bueno Después el trío se disuelve Y bueno Me animé a seguir solo Con el humor También con un poquito de música Y bueno Todo este tiempo Que ha pasado Y ahora cumplir 40 años Arriba del escenario Qué árbol El flaco Bueno Chicos Estamos acá Con el flaco Pailo Y él Él trajo la guitarra No sé No tengo la viola Porque Mirá En esa época Cuando empezamos En el año 82 Cantábamos canciones De Piero ¿Te acuerdas? Las manos en el bolsillo Caminando por el paso Era muy tierno Con el libro bajo el brazo Andaba silbando bajo Era la famosa Yo Llegan Llegaste Te miré de frente Después puse un nombre Te llamé ternura Llegando Llegaste Bueno Esos temas de Sos un tierno flaco cantando Uno más fol Que hacían ¿Cómo? Sos un tierno cantando Buen música Bueno Muchas gracias Muchas gracias ¿En qué momento pasa? El tierno de las canciones de Piero A poner En consideración La palabra Nuestra Del culiado Porque sos como el padre Del que lleva A los escenarios Esa palabra Quizás usábamos Los cordobeses Sí Es más Mucha gente de afuera Pensaba que yo Le había inventado La palabra ¿En serio? Sí, sí, sí Muchos me llegaron a decir Che, el culiado No, es una palabra No, es una palabra que usamos Del lunfardo cordobés Que lo usamos mucho Pero también había un tabú Lo usábamos entre nosotros Reuniones Pero después Cuando estabas con alguien Que no conocía O por ejemplo En el caso mío Que yo iba a un medio No se podía decir Y cada dos palabras Decía cinco De esas palabras Bueno La gente cree eso Pero Y mirá lo que me pasaba Yo iba a un Por ejemplo A Rosario A hacer prensa Para el teatro Y contaba dos o tres chistes Y a Rosario Y me dice Pero yo no dije Tenés un culiado Y bueno Que uno en los medios Se cuida Se indivía Decir esa palabra Pero claro Pero ahora viste Que ya como Con las redes Con todo Bueno Está todo como globalizado Entonces ya se toma Como una palabra cordobesa Y yo que viajo mucho Por ejemplo En Salta Tucumán Este Inclusive en algunos lugares Provincia de Buenos Aires Se dice mucho Ahí se nota más también Sí Ahora flaco Pero bueno Sí ¿En qué momento Fue el click De invertir Esa ecuación Como el Fernet 70-30 Que vos Primero era música Con un poquitito de humor Pero hoy es humor Y a veces Puede ser accesorio La música Pero ¿En qué momento Invertiste Esa ecuación Y por qué? Mirá Fue puntual Ciudad de Río Tercero Estábamos con un trío Que como no tenía nombre Se llamaba La Pai Los Band Porque yo armaba una banda Cuando no tenía nombre Le poníamos La Pai Los Band Así que hay varias versiones Y mirá Fue puntual En ese pub Que se llamaba No existe más En Río Tercero El Portezuelo Nosotros íbamos a tocar Varias veces ahí Y pero una noche Tocó Que la gente No nos daba bola No sé Éramos como que No había nadie En el escenario Entonces tocamos Dos o tres temas La gente nada Y antes Nos habían recibido Muy bien Y a mí se me dio Yo fanático Del Negro Álvarez Sigo siendo Fanático del Negro Álvarez Me conté un chiste Como para amenizar Un poco A ver qué onda Y la gente le gustó Entonces el bajista Que estaba en la banda También contó un chiste Tocamos dos temas Y empezamos a mezclar Esa noche Cuando terminó el show Dijimos Loco Qué bueno que está esto De meterle humor Ya empezamos a hacer Algunas imitaciones Y bueno fue creciente Después le pusimos El nombre De los viejos pescados Que viene En una época Yo no sé Ustedes son jóvenes Pero en una época Se usaba mucho El pescado acá En vez de la otra palabra Que decíamos Che pescado Eh pescado Qué hace Aquel es un pescado Pescado de acá Entonces una vez Nosotros terminamos Tocando en un lugar Y viene un tipo Dice Ustedes los que tienen que Es como que nos quería Dar consejos Claro como Couchar Y nos dice Dice uno de los chicos Un compañero mío Dice Está bien loco No hace falta Nosotros en esto Ya somos viejos pescados Tenemos experiencia Y me quedo Y le digo Muchachos Qué le parece Si le ponemos Los viejos pescados Al trío Les encantó todo Y ahí arrancó Y bueno Temporadas de teatro Y bueno Muchos viajes Con los viejos pescados Bueno Se disolvió el grupo Como decía recién Seguí solo Y bueno Por suerte Me fue muy bien Estos años Y es increíble Flaco Porque además Ya tenés clásicos O sea La gente te conoce Y me imagino Que eso Te debe gustar Pero también Te debe cansar Uno que por ejemplo Siempre te piden El de Tarzán Sí Bueno Yo por ahí Últimamente Los engaño Todos Te pido Tarzán Le digo Tarzán va al último Tarzán va al último A los dices Claro Está bien Pero hubo un momento Pero en una época Sí Flaco Hubo un momento Donde todo Córdoba Estaba con vos Cuando fuiste El show del chiste Que llegaste a la final Y todo Córdoba Estábamos ahí Atentos Cuando en el programa De Tineri Estabas No me acuerdo Si ganaste Que este segundo No me acuerdo Pero todo Córdoba Te estaba alentando Fue una locura eso Porque creo que Nunca se había dado Una televisión argentina Que casi toda una provincia Esté detrás de un humorista Sí Él fue impresionante Ese fue el campeonato Nacional del chiste El primer campeonato Nacional del chiste Ahí en En esa época Se llamaba Video Match Después se llamó Show Match Y fue increíble Yo fui a un casting Que hicieron en el Teatro Real Lo que pasa Que el que hacía el casting Era amigo mío Era No sé si ustedes se acuerdan De los gauchos cordobeses Sí Claro Estaba Yayo Sí Carlos Tanú Y el corto otoño Bueno el corto otoño Uno de los productores En esa época Este bueno Me hizo contar unos chistes Y yo Es más Fui sin Así Sin ninguna expectativa Bueno y al tiempo Me llamaron Y de pronto Porque fue así Me llaman Dice Señor Fernando Pailo Sí Está listo Le hablamos de Video Match Está listo para el campeonato Y yo A mí me sonó como diciendo ¿Estás listo para triunfar? Y yo bien cordobés Más vale Vivo Claro Y ella Entonces Y voy a Buenos Aires Yo pensaba que no sé No sabía bien que iba a hacer Y me empezaron a poner una smoking Con el escudo de Córdoba acá Y qué chiste va a contar Encima el productor viene Y me dice A ver Qué chiste va a contar Y yo le cuento el mejor Y me dice Te porteño Que lo odio Y me dice No tenés otro Ay, ay, ay Te conté el mejor Bueno No le di mucha bola Y se produjo algo mágico Que era contar un chiste corto Y después uno largo Pero no tan largo Y yo empecé En el segundo chiste Que me tocó Que está el video En Youtube Ahí Tiene más de Casi 10 millones de reproducciones Bueno El primer chiste Que yo tengo el pelo corto Para el costado Así Bueno, duró casi 11 minutos Y el productor me hacía Como diciendo Corta Porque te voy a matar Y tiene dice Raíces Y decía Dejalo, dejalo Y eso fue también Un clic para mi vida Porque lo que me pasó después Es que Yo no gané Porque era por votación Por teléfono Yo no gané Y bueno Después Estaba en el camarín Y viene Marcelo Con una planilla Era la primera época Del minuto a minuto Rating minuto a minuto Viene Marcelo Yo estaba sentado Se siente el cuclillo Al lado mío Y me dice Mira flaco Mira lo que hiciste Fue el mayor rating Que tuvimos en todo este mes En ese minuto En esos minutos Que tuviste vos Contando el chiste Bueno Y ahí fue una locura Y después quedé yo Al año siguiente En el 2001 Quedé en el staff Y estuve casi Casi dos años Ahí Compartiendo Bueno En el show del chiste Con algunos sketch Que por ahí se daban Bueno fue una experiencia Inolvidable Y que fue un cambio En mi vida Por supuesto ¿Te acordás del año flaco? Estamos viendo imágenes Estás re distinto Te está diciendo Que estaba más joven No 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 dije eso No sea así ¿En qué año fue? ¿En qué año fue? En el año 2000 Eso fue Ese chiste Lo conté en el año 2000 Y yo después En el 2001 Quedé en el staff Digamos Bueno De los humoristas El que sí Podrías haber patentado Es el adjetivo Malondón ¿No? Sí Ese es tuyo También También fue un Curcio Que sí Surgió de un De un chiste Y Ahí está el malondón Era de borracho Ahí está el malondón Y quedó ahí Y elito Quintero Lo empezó a poner Elito lo empezó a poner En la radio Viste cuando Se peleaba con Mario Hacía esas peleas ficticias Eh, malondón Quedó Y lo he escuchado Hasta en político Lo he escuchado A ese término Y la gente capaz Que ni sabe Yo, por ejemplo No me acuerdo De qué chiste O de qué momento Me pasa Como Como el andresina En tu casa Es de un chiste En particular Sí Creo que fue Del tipo Que estaban chupando Los borrachos Y le dice uno al otro No, me voy Me voy, me voy Eh, ¿qué te va? Dice, ¿por qué te va? Pero, ¿por qué? Ahí está el malondón ¿Qué te va? Entonces Y ahí agarra el teléfono Y dice, mira Así se hace Entonces agarra el teléfono Escuchame una cosa Sí, soy yo No voy a nada Esta noche a dormir Me quedo chupando Con los muchachos Y el otro le dice Che, yo no le diría Así a mi mujer No, no era No era mi mujer Era la tuya Ahí surgió el chiste Ahí surgió el chiste Y el malondo Qué maestro flaco Bueno, y el apodo ¿Y el apodo De dónde viene? Pero mira cómo está Estoy bárbaro ahora Está tallado El flaco viene porque Mira, a mi viejo le decían flaco Mi hermano más grande, Hugo Que ingeniero Por ahí le han hecho Algunas notas ahí en el canal Este Que él está en robótica Bueno, también Le decían flaco Y todos, digamos Porque éramos flacos En serio Yo era tan flaco Yo tomaba la sopa Y se me calentaba la ropa Muchachos Estornudaba y hacía así Así que imagínate Pero bueno, ahora está Bueno Uno se casa y no se pone tan flaco Está igual Está impecable Qué bueno que el amigo acá Este Pero bueno Y ahí quedó Quedó lo de flaco Ya en la escuela me decían flaco Así que Ya quedó Y a mi hermano también De toda la vida Claro Ahora flaco Hay como una exigencia A los humoristas De que tienen que ser así Con buena onda Y no malondón Todo el tiempo Porque me imagino Que a donde vas Alguien está esperando Que vos digas algo gracioso Hay como una presión ahí ¿O no? Sí Sí, por supuesto Sí, sí, sí Lo que pasa El problema es Cuando te conoce la gente Como un humorista No te toma en serio Porque vos caes En una carnicería Y vos decís Hola, ¿qué tal? Jejeje Voy a decir Dame un kilo de molida Claro, viste Digo, dame Dame un kilo de bol de lomo No sé, viste ¿Qué es una cosa tan rara? Entonces Es como que Claro Yo la primera vez Que fui un abogado Porque tenía unas cosas Que arreglar ahí El tipo se empezó A ver todo el tiempo ¿Qué te pasa, abuelo? ¿Qué corta? ¿Qué es un hecho juicio? ¿Qué es un bol? ¿Qué es un bol? ¿Qué es un bol? Es como Que te pesa Es un malo El abogado Porque ganamos el juicio Y a pelo Es como que te pesa La exigencia De tener que ser gracioso Pero claro Pobre Sí Sí Bueno, yo te digo Después de tantos años Yo ya lo tomo Como algo común Me gusta, me gusta Yo ando mucho por la calle Ando mucho por el centro Y antes lo que me pasaba Era flaco Contate un chiste Y ahora me pasa mucho Decir Vení Vení que tengo una historia Para contarte flaco Que a vos te puede servir Y la verdad que hay muchas historias Que me han servido O muletillas O cosas así Me pasa eso Y me gusta La verdad que yo Generalmente soy un tipo Que estoy de buena onda Porque soy un agradecido De la vida Y ahora Mira que llegaron los 40 años Yo me ponía a pensar Bueno, hay mucha gente Que lleva 40 años En su profesión Pero yo digo Yo no tengo que festejar Festejar con la gente Porque la verdad Que soy un agradecido Porque la gente me responde Y no solamente en Córdoba Sino en el interior de Córdoba Ahora que vamos a arrancar Una gira nacional También Sigue la gente Llenando los teatros Y ahora me voy a Europa A hacer una gira En junio Y no sabés La cantidad de gente Que ha respondido Porque ya hemos mandado Los lugares Donde vamos a estar Y la gente Viste Vamos a comprar la entrada De Roma Este año vamos a hacer Aparte de España Roma y Londres No nos saludas más Flaco a la vuelta Bueno No No Si yo ya he hecho giras Y te seguís saludando Ya he hecho He hecho giras Por Europa El 2019 Fue la última Por España Y la verdad Que es una experiencia Muy loca Porque yo cuando fui La primera vez a hacer gira Fue en el 2010 No había redes Youtube Recién Como que estaba Haciendo popular Otra historia Tiene todo por mail Y bueno Los lugares se llenaban Y yo veía Yo contaba el chiste Y veía gente llorando Y riéndose al mismo tiempo Porque claro Hacía gente que hacía Veinte años que estaba allá Y que me había visto Qué sé yo O había escuchado algún disco Que va y Viste que uno Nunca sabe dónde llega eso Y fue impresionante Esa primera vez en el 2010 Fue una cosa muy rara Y encima en un lugar de Madrid Me toca ir a un salón A una sala de jazz Con un escenario Pero bueno Imagínense Se llenó de cordobés Y gente de todo el país Y yo veía una pareja Ahí medio Al medio Había más de 200 personas Que se reían Pero viste Como que comentaban Entre ellos Bueno Termino el show Viene la gente A saludarme A sacarse fotos Qué sé yo Y viene esta pareja ¿Qué tal? Buenas noches ¿De dónde son ustedes? Pero somos de Madrid Y veníamos a ver un grupo de jazz Y te encontramos a ti Pero hemos entendido casi todo Hemos entendido casi todo Rara Curioso Porque a veces uno Cuando ve a un Mauricio De otro lado Tampoco entiende mucho Claro Pasa eso Pero bueno Por suerte Ahora vamos a ver Si era gira Estuve en septiembre Volví a Chile Después de la pandemia Que también me fue muy bien Y bueno Por eso quiero festejar Festejar estos 40 años De la verdad que Pura alegría Y pura onda Con la gente Voy al centro Si vos te fueras Por ejemplo Como mucho Le pasa mucho A veces que se van a Buenos Aires A vivir Te descordovizás Te va un poco La peatonal Los términos Y son cosas que se actualizan Y ella De acá a 10 años Capaz que no se use más No, yo creo que no Yo creo que seguía Mirá El que me vende A mi en Roma Mi productor en Roma Adrián Goldi Y vos lo escuchás hablar Escúchame ¿Cómo se hace flaco? Aquí en Roma Y hace 30 años Que está el tipo ahí ¿Viste? Yo creo que el cordobés No se descordoviza nunca Esté donde esté Y me ha pasado Y me ha pasado Ir a lugares Por ejemplo Como te decía El 2019 Antes de la pandemia Y se gira Y bueno Los cordobeses hablan Por ahí Cuando vos lo escuchás Hablando entre ellos Porque hay mucha gente Que está Muchos hombres Que están casados Con españolas Y muchas mujeres Con españolas Y esos españoles También se cordobesizan Un poco Se les pega Se les pega mucho Sí, sí, sí No, es tremendo Así que Bueno Muchas gracias La verdad Por una siesta maravillosa Estamos pasando Agradecidos No, la verdad agradecidos Porque Ve que no me toman en serio Estoy hablando en serio Y se me quedan de veces No, es real No sabés los mensajes Flaco No sabés Los mensajes hermosos Que nos está mandando La gente Está disfrutando mucho Charlar con vos Así tranqui Contándonos un poco Tu historia Porque es cierto Que a veces uno Termina viendo los resultados Y no el proceso No es fácil ser humorista No es fácil para nada Y estar festejando Todos estos años Es muy lindo Y es fruto del laburo Sí Doy fue que me lo cruzo Mucho el flaco En zona sur Sí En algún negocio Así Y es muy gracioso Que la gente Se ríe También como escondida Porque lo ve a él Se ríe ¿Entendés? O sea El chabón está comprando Un kilo de tomate Y la gente Mirá que él está ahí Y vos decís Ponte el tipo Déjelo Déjelo vivir ¿Qué te hace reír A vos flaco? ¿Qué es así Una receta Que nunca pasa? A mí me hace reír Me hace Mira a mí me hace reír Lo que me hace reír Yo me Por ejemplo Estoy en la radio Acá a la mañana Estoy con un compañero Gustavo Y él dice alguna cosa Que me causa risa Y me río Me río con Con las comedias argentinas Con las comedias yanquis Me río mucho Fanático Por supuesto El negro Álvarez Yo no quiero decirme Adolescencia Porque se me enoja el negro Pero cuando Bueno Cuando me gustaba Cuando mi viejo Trajo ese primer disco Del negro a casa Yo me enloquecí Yo me enloquecí con el negro Y bueno Esto lo sabe Yo Tenía un equipo de música En mi casa Vivía con mi viejo Y yo ponía el disco O el cassette del negro Y me ponía en los auriculares Imaginando que era yo El que contaba Pero sin pensar Que yo iba a ser humorista Yo quería ser músico Quería ser cantante Entonces Pero yo me ponía Todas las casitas Hasta ahora Me ponía el disco Y ahí me ponía a imaginar Viste Una cosa rara Bueno Yo después te lo conté Y el negro se enteró Y tuvimos una charla De esto Y bueno El negro El negro habla Y me hace reír Bueno Y hay algún humorista Un estandaptero Cualquier voz en la calle Flora hablando huevada En el programa Me ha salido ¿Cómo te queremos? Flaco Talento maestro Te pedimos una selfie Para cerrar esta charla Con la gente grosa Hacemos selfie Y no te salvas Claro Por supuesto Es una sonrisa Sí Pero Freddy Asomate vos también Todos juntos Espera ¿Para qué quiere decir algo? Escuchen ¿Qué? Escuchen Sí Ah bueno Con el Martín Fierro Hace poco Ahí con el programa Muy bien Bueno Quiero invitarlos a todos Sí Invitarlos a todos Esto va a ser un festejo Muy especial Sí El sábado 13 de mayo Ahí en Ciudad de las Artes 21 a 30 horas Va a ser muy especial Va a estar Bueno Va a estar mi familia Va a estar toda la gente Que yo quiero Y el público Principalmente Este Así que Invitarlos a todos Sábado 13 de mayo 21 a 30 horas Teatro Ciudad de las Artes Pueden comprar la entrada Ahí en la boletería del teatro Y en autoentrada Los espero Vamos a hacer Mira Va a haber música Chiste Tengo saludos de gente Muy grosa Ahí por una pantalla Vamos a hacer el doblaje Todo Todo lo que ha pasado Durante todo este tiempo Va a estar ahí Va a estar Tarzán Lo más resumido posible ¿Va a estar Tarzán? Ahí le dan en el 25 Tarzán va a estar Sí Por supuesto Vamos con la bicho Vamos con todos Vamos todos Vamos todos Bueno Ahí sale la Chelsea Tiene que venir Porque yo estoy Aparece Sonreí Dale Ahí va Ahí está Gracias 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 maestro A romperla Gracias Fer Tengo un super consejo Feria de fresco Seripa y libertad Hasta el miércoles Queso cremoso La sererísima Doble crema Por 100 gramos Escuchen esto 204 pesos con 56 centavos Uva por kilo variedades 599 pesos Tapa de naiga Nenovillo por kilo 1499 pesos Hace tus compras ¿En dónde? En libertad Bueno Como les contábamos Tempranito A ver A ver En seguimos En un rato Sigue la flor Yo tengo que seguir Acá por acá Pero ¿Saben qué? Esto tiene un proceso Por supuesto Como las historias Que conocemos acá En seguimos Que de repente Miren Les vamos a mostrar La verdad Sí Estamos esperando Ahí está Pepe Dejala pasar a la chica Porque no estaría pudiendo leer el PNT Que les tengo que contar algo muy importante Una buena noticia para las afiliadas de APROS Hasta el 28 de mayo podrás realizar tus controles ginecológicos 5 seguro ni pedido médico Más info en APROS.gov.ar APROS Ahora más cerca Tú y yo Bueno Ahora sí Ahora sí Como le contamos Tempranito Como blanqueamos todo Como siempre blanqueamos todo No todo sale tan sincronizado Como alguien imagina Y tenemos a Julieta Que ella tampoco ve A veces lo que pasa Que en el piso Que van pasando cosas Y nosotros mientras tanto Vamos acomodando Y nos reta chicos Pero vieron como cuando una mamá reta a su niño Nos quedamos callados Sí Bueno Seguimos Como les contamos en el inicio de Seguimos Sí Tenemos una charla con una de las grandes figuras De la canción romántica Pop De Hispanoamérica Bueno Alex Ubago habló Con el único medio cordobés Con el que lo hizo Es con nosotros Estamos súper contentos de eso Porque la verdad Para, para, para No Alofantino Alofantino No habló con nadie más que con nosotros No Y con nosotros solamente con la Ale Sí Una charla a solas En realidad habló con Seguimos Conseguimos Me tocó a mí charlar con él Pero la verdad es que De Ale a Ale Sí Porque además Como ustedes saben Tenemos las mejores productoras del mundo Que son las que organizan este tipo de encuentros Y fue tan lindo charlar con él Está presentando nuevo disco Está presentando nuevo tema Nuevo disco Está a punto de comenzar además Con una gira muy importante Que ya comenzó en realidad en España Pero que lo va a llevar por distintos lugares del mundo Es probable que venga hacia estos horizontes Todavía no está confirmada Si va a tener o no fecha en Córdoba Ojalá que así sea Ojalá Pero la verdad es que charlamos un poquito de toda su historia De por qué terminó siendo músico De qué querían en su familia que él sea No es algo que él tuviera claro desde pequeño En realidad él sí Pero en su casa había como una tendencia quizás A una carrera en serio Lo digo entre comillas Él tenía mucha afinidad incluso por los animales Y él cuenta una anécdota en esta nota Que tiene que ver con su primera canción Y con los animales Bueno ¿A quién se la dedicó? No anticipemos más Veamos la nota Disfrutemos de la charla Y después la comentamos Alex Subao conseguimos Bueno Antes que nada Gracias por esta charla Con Córdoba Argentina Que no es lo mismo que Córdoba España Bien Claro Córdoba Argentina Córdoba bueno ¿Conoces las dos o no? Claro Claro Por supuesto Mira casi conozco más Córdoba Argentina Que Córdoba España Yo te iba a decir Esta es más linda O sea que has de decir que sí Sí No, no Totalmente Totalmente Y las chicas más lindas Las de Córdoba también Que no nos oigan fuera Pero Vamos que todavía Esto queda entre nosotros Quédate tranquilo ¿Cuándo fue la última vez que anduviste por acá? ¿Prepandemia o no? Sí Prepandemia En Córdoba concretamente Prepandemia Porque en Argentina la última vez Ya no recuerdo Yo creo que fue hace un año más o menos Que estuve haciendo la voz ahí con Lali Claro Claro Pero en Córdoba hace más tiempo En Córdoba estuve sí, sí Antes de la pandemia Pues en la última La última vez que fui allí a tocar Nuevo trabajo Nuevo disco Nueva canción Nuevo video Fuerte el título Idiota Idiota ¿De qué va esta canción? Sí Bueno, es una canción Es una canción Que aparentemente Perfecta para dedicarle a alguien Que te cae mal ¿No? Por el título Pero luego cuando la escuchas Te das cuenta que El idiota soy yo ¿No? En la canción Y bueno, pues Es mi nuevo single El primer adelanto De lo que será Mi próximo disco Y una canción En la que quizá Bueno, salga un poquito De mi No sé De mi zona No sé si decir De mi zona de confort O por lo menos Si es una canción Que rompe un poquito Que es diferente A todo lo que he hecho hasta ahora Y esta canción En la que no esta canción No sé Estaba en un momento En el que me apetecía También hacer algo distinto Y ofrecer algo distinto Mostrar también un lado distinto Que también soy yo Además de las baladas Y bueno, pues Es eso ¿No? Un poco eso Y ojalá que a la gente Le guste la canción Y que les acompañen Que les acompañen Y es parte de un disco Que va a tener Diferentes colores Siempre me han dicho Que mis canciones Son muy dedicables Y hay veces Que incluso cuando las escribo Lo pienso Digo Esta canción Es como muy Muy dedicable Y eso es bueno Pero No sé Bueno Sea como sea Me encanta Me encanta que sea así Que la gente las haga suyas Y haga lo que quiera con ellas Alex Ubago Si no hubieras sido Cantante Que claramente Era lo que querías ser En tu vida Dos opciones O terminabas siendo Algo relacionado No sé si veterinario Pero relacionado con los animales O Cambión de billar ¿Por cuál íbamos? Te veo muy bien informada Muy bien informada Yo a ver A día de hoy Me iba totalmente Por el camino del billar Ah Sí, sí Pero del veterinario Estás bien informada Porque sí es verdad Que cuando era niño Sí Una de las primeras cosas Que yo dije Y durante muchos años Siendo niño Siempre decía Que quería ser veterinario Siempre me han gustado Mucho los animales Tu primera canción No fue por un perro tuyo Sí Sí, sí Efectivamente ¿Cómo se llamaba? Pues se llamaba Dux ¿Y te acordás De esa canción? Dux D-U-X No Y aunque me acordara No te la Aunque me acordara No te la canté ¿Cómo que no? Si ese fue el inicio De todo Tenés que homenajear Esa canción Esa historia No, 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 no No la recuerdo Te prometo Que no la recuerdo bien Pero No me acuerdo Como decía Pero es que ni siquiera Era una canción completa Eran como unas frases Así sueltas Era como No sé Yo era un niño Realmente un niño Empezaba a tocar la guitarra No sé Tendría, qué sé Once años No me acuerdo Muy chiquito Y claro Pues todavía Yo creo que no pensaba Todavía Ni siquiera pensaba En chicas Y esas cosas Y quería mucho A aquel perro Yo sé que es muy raro Lo de escribirle Una canción a tu perro No, ¿por qué? Pero bueno Sí, sí Pero es verdad Es una anécdota Que es real Es Y bueno Pues Pero ya te digo Que no jamás Qué vergüenza No jamás Era una canción Supongo que horrible No sé No, te iba a decir Que yo tengo una perrita Que se llama Pepa Y casi le Casi, casi le doy más besos Que a mis hijos No, no tanto Pero Pero bueno Claro que me van a Pero Pero sí, sí Perdona Que me preguntaba Si ¿Ves? ¿Ves que tenés algo Con los animales Que te gusta mucho? Hay que hacer algo ahí Mucho, mucho Sí Mira qué lindo Bueno Y el billar Porque acá En realidad Nosotros le decimos pool Y es como que Lo tenemos muy ligado Acá decimos Hacernos la chupina Cuando uno a veces Falta a la escuela Se va a jugar Al pool ¿Vos ansías Eso con el chico? A ver Alguna vez Lo hice Sí, claro Pero Pero no Fíjate que el pool Está como muy Tiene muy mala fama Es un deporte Porque es un deporte No Que quiero decir Que tiene un poco Mala fama Porque mucha gente Lo relaciona Con el antro Con el humo Con lo oscuro Con la noche Con las apuestas Con lo que tú has dicho Que nosotros en España No sé cómo lo has llamado En España Lo llamamos Hacer pira O hacer chicarra Claro Chupina Es cuando Cuando no vas a Cuando te escaqueas de clase Sí Que está mal Y te ibas a ir Al barro A la bolera Y tal A jugar los días Sí No sé Es una afición Que me viene desde Bastante chaval Desde que tenía 14 años o así Porque tengo Tengo un primo Aquí en San Sebastián Donde yo vivo Que tiene un club Tiene una sala De billares Y empecé a ir así Siendo jovencito Y me aficioné Y he jugado Sigo jugando Bastante En años pasados Jugaba mucho más Y jugaba incluso A nivel semiprofesional Competiciones O sea Es como algo Fuerte No sé Es como mi lado Friki Así que me encanta Me encanta Me gusta muchísimo Me siento muy afortunado Por hacer lo que más me gusta Lo que quiero Y hacerlo como yo quiero Porque es verdad Que también en el mundo De la música Pues muchas veces Te ves obligado A tomar ciertos caminos O a tomar ciertas decisiones Que igual a veces No sé Son un poco condicionadas Por Pues no sé Por tu entorno Por tu equipo Por tu discográfica Por lo que sea Por el mercado Por lo que Como lo quieras decir Por los números Por el dinero No sé Y en mi caso Me siento totalmente libre Como un pájaro Siempre ha sido así Pero hoy en día Más que nunca Y eso es lo que intentas hacer Con tus hijos Y en tu familia Viste que cuando uno es joven Quiere que sus papás lo entiendan Cuando uno es padre No nos sale igual Sin duda Hay que Hay que dar libertad A tus hijos Y dar libertad Para que se expresen Para que hagan lo que quieran Lo que les hace felices Porque vida solo hay una Pero también a veces Hay que Hay que Aconsejarles O bueno O ponerles Bueno Evidentemente Hay que ponerles ciertos límites Porque bueno Son niños Y hay ciertas cosas Que ellos Que tú sabes Y ellos no Gracias por esta charla Un placer Gracias por regalarnos Estos minutos Y bueno Queda tu Mensaje para los cordobeses Si querés A los cordobeses De la Nueva Andalucía Claro que sí Bueno Pues amigos De la Nueva Andalucía Amigos de Córdoba Aquí Alex Uago Desde España Os mando un beso enorme Os animo a que escuchéis Mi nuevo single Idiota Ojalá que os guste Y que os acompañe A partir de ahora Y nada Todo lo mejor Mucha salud Mucho amor Y un besazo Perfecto Vamos a cerrar Como siempre Con una selfie Porque con la gente grosa Que pasa por este programa Hacemos selfie Así que vos Solamente tenés que sonreír Y a la una A los dos Y genial Gracias Gracias por la buena onda Vale Está Muy bien Gracias Gracias Genial Un besito Chao 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 Que viola el Alex Muy bueno Para cuando venga Córdoba producción Tengamos lista entonces La mesa de pool Claro Actividad que reivindica Alex Me gustó mucho Como te dijo Ale Estáis muy informada Pero Qué lindo acento Uno escucha hablar Bueno como nos gusta Escuchar hablar en otros idiomas Nos encanta Que es nuestro idioma Pero con otro acento De San Sebastián En realidad En San Sebastián En el País Vasco Creo que Mantiene muy bien su voz Sí Como que desde que arrancó Muchos cantantes van cambiando Creciendo Quizás por algún hábito No saludable Van cambiando Pero en la canción Alex Subago es Alex Subago Sí Sí Sigue siendo él Y hablábamos en otra parte De la charla Que hay muchas de sus canciones Que fueron como reinterpretadas Y se utilizaron muchísimo Durante la pandemia Por ejemplo La canción Aunque no te pueda ver Que claro Tenía como una resignificación Para que esas personas Que estaban atravesando Momentos muy difíciles Y que eso le parece mágico Porque él escribe una canción Y después cada uno termina Interpretando esa canción O dedicándole esa canción Como él decía Mis canciones son muy dedicables A otra persona En momentos muy especiales De su vida Bueno ¿Cuántos gustos que nos damos En seguimiento? Sí Muchos y muy lindos Hacemos una pausa Escuchando Idiota La nueva canción El nuevo hit El nuevo corte De Alex Subago Reciclás tus residuos Reutilizás materiales Reducís tu consumo energético Realmente podés hacer La diferencia Transformar a Córdoba En una red ciudad Es posible Si lo hacemos juntos Juntos Seguimos poniendo Córdoba a pie Córdoba Obras y Servicios Municipalidad de Córdoba Seguimos en el 12 Compartiendo la historia De un grupo hermoso De chicos chicos Que jugando muy en serio Armaron una especie de liga Con todos los detalles Una liga en serio Ah no, de verdad Y se llama La Loco Liga Y estamos en comunicación Con ellos Son del sur provincial De Elena Departamento Río Cuarto Y me parece que están todos Son como más de 40 Estarán los 40 Hola ¿Quién anda por ahí? Ay, hola Ay, a ver si nos escuchan Hola ¿Cómo andan? Hola Muchísimas ¿Estamos bien? Perfecto A ver ¿Quién se anima A ser el primero Que nos cuenta ¿Qué es la Loco? ¿Localic se llama? Loco Ah, bueno La Loco Lig A ver Cuéntenos De qué se trata Bueno Nosotros hicimos Un campeonato Basado en la King League Que es un campeonato Que hicieron Youtubers Y streamers Y jugadores Ex-jugadores De club Grandes En España Y nosotros Lo recreamos Porque nos gustó mucho Lo veíamos siempre Entonces Lo recreamos acá En el pueblo Con Con nuestra gente ¿Cuántos años tienen? Con nuestra gente Entre 10 y 14 ¿Y es cierto Que dijeron Que no querían Que ningún adulto Se meta Que ustedes Iban a organizar Todo? Sí ¿Y cómo salió todo? Hasta ahora Todo bien Hasta ahora Todo bien Chicos Cuéntenos ¿Qué incluye? Equipos La organización De la Liga ¿Qué incluye? Equipo ¿Qué más? Equipos Jugadores Los árbitros Los directores técnicos Y un montón de cosas más No hay adultos ¿Tampoco los árbitros? No Todos Todos lo hacemos nosotros Qué bueno ¿Y a dónde lo hacen? En un sitio De trabajo De mi papá ¿Y cómo le hicieron el lugar? La cancha ya estaba armada Solo hay que marcarla Y ya sabemos Había arte Y todo Ya estaba en el lugar ¿Y ustedes tienen Por ejemplo Que cobrar entrada De estacionamiento Organizan eso Tienen manejo de dinero Hay un tesorero ¿Cómo es ese tema? No Mentira ¿Verdad? Sí Sin excepciones No importa que sea Hermanito Mamá Todos pagan Sí En 13 años Para arriba Van 52 Muy bien Muy bien ¿Y hay tercer tiempo? No No O sea El partido Son 15 minutos Por cada tiempo Y son dos Y si termina El partido En empate Hay como unos penales De MLS De los 90 Que es de mitad De cancha Y tienen 5 segundos Para patear el arco Digamos O sea Pueden avanzar Y patear el arco Y ahí es como que Se empata No hay nunca Un partido empatado Ah Muy bueno eso Pero digo Después se comen algo Comen unas hamburguesas Toman algo Ahí cuando terminan Los partidos No Hay veces que Por ejemplo El domingo pasado Nos habían dado Nos habían dado Una caja De bururu Y hace dos domingos También Que era El primero Habían hecho Habían hecho Tortas ¿Y cuántos inscriptos ¿Cuántos inscriptos Han tenido? ¿Son todos de Elena? ¿Hay de otros lugares? Son 43 Sí Son todos de Elena Y son todos chicos Que van de colegio De primer año Hasta de a cero Fue todo un éxito Chicos ¿Qué les dicen? La familia Sus papás Sus mamás Los felicitamos Chicos ¿Para los ganadores Hay algún premio Previsto? El primero Y el segundo Se llaman Una cantidad De dinero Pero Hay que ver Porque Hasta El último domingo Hay que ver Cuántos se reengan Claro Depende de eso Claro ¿Y qué piensan De esto Que les está pasando Que les estamos Haciendo notas De los medios Los han llamado Medios de Buenos Aires Para saber la historia ¿Qué piensan De todo esto? Y pensamos Que es muy bueno Porque en realidad Nosotros Lo que quisimos hacer Era una liga Con nuestros compañeros Y hasta ahí Divertirse Pero Después fue Daniel Rica Después de enterarse De lo que hacíamos Y entrevistó Y después vino Todo eso Qué linda Chicos La verdad Felicitaciones Por lo que hacen ¿A quién se le ocurrió El nombre? Eso La Loco League ¿Por qué? A Joaquín Obvio Se le ocurrió El nombre Porque Nosotros Éramos un grupo O sea No sé si basado En un chico Era un amigo Que le decimos Loco Sam Y de ahí Salió un nombre Loco Nos quedamos Con el Loco Y después Lig De Liga Claro Espectacular Bueno Vamos a hacer algo Para cerrar la nota Así los podemos identificar Si quieren De a uno Nos dicen el nombre Y a quién le quieren mandar saludos A ver Che Yo me llamo Mi equipo se llama Loco Sanos Me llamo Antonio Martínez Le mando un saludo A toda la familia Y le agradezco A nuestra gente Por Todo lo que nos ayudó Bueno Mi equipo se llama Loco Loco Yo llamo Valentina Simones Y bueno Le mando un saludo A toda mi familia Y bueno Y a nuestra gente Que nos ayudó Qué lindo Mi equipo se llama Loco Chodoro Me llamo Ay Se lo fue Ahí están Se tentaron Están tentados Todos Bueno No se preocupen Ya los vimos Son hermosas Felicitaciones Por lo que hacen Y a nosotros Se nos termina el tiempo Así que Tenemos que seguirla Mañana Pero felicitaciones Por el proyecto Es hermoso Y encima Les está dando Unos resultados Un saludo a toda Elena Chau chau Qué lindo Me encantó Aparte me encantó Esto no 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 Cero adultos Nosotros hacemos todo Todo Está muy bien Corresponde Perfecto Ahí está Se lleva una torta Catando Sin árbitros Sin árbitros adultos Adultos Con árbitros Pequeñitos Bueno chicos Hasta acá llegamos Nosotros Sí por supuesto Hora de cerrar Seguimos Nos vamos viendo Imágenes que ustedes Nos mandan Que ustedes nos comparten Tiempo cumplido El reglamentario Tiempo cumplido Con fotos y videos De la comunidad Seguimos en el 12 Chao Hasta mañana Vamos a disfrutar Ven y sentate Hay lugar para vos En la sobremesa No vamos a reír Y a informar Por un momento Deja el control remoto Y no cambies de canal Seguimos en el 12 Una vez más Que corran Que corran todos los demás Nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr Aquí solo hay que seguir andando Seguimos en el 12 Seguimos en el 12 Seguimos en el 12 Seguimos en el 12 Gracias.